Hola a todos, ¿cómo están? Soy Mr. Wolf, Sergio, amigos, bombazo, nuevo juego de Dragon Ball Este juego se ve totalmente increíble, incluso contamos con un trailer que seguramente estarás viendo Un poco de gameplay y un par de imágenes, y es que este juego pinta para ser grande Sin embargo, pues tienen que escucharme antes de comentar cualquier tontería Así que comencemos, apoyen con un me gusta por la hora que estoy subiendo esto y comencemos Este juego es para celulares, y es que es un nuevo juego de Dragon Ball que parecerá raro Pero va a ser un MMRGOPQ, no, es un, como un World of Warcraft, más o menos en cuanto a Bueno, dice aquí que es un MM, a ver, voy a decirlo lentamente para no regarla Porque no soy como que experto en la palabra, es un MMORPG O sea, como un masivo multijugador online RPG, algo por el estilo Y este va a ser exclusivo para celulares Sin embargo, no es de esos clásicos juegos que sacan de repente algunos fanáticos O gente que hace videos Bueno, han visto como unos juegos de Pokémon y de Digimony Incluso que están creando un juego de Dragon Ball parecido a esos No, ese no es el caso de este, ya que este juego incluso tiene el sello de Bandai Namco Este juego fue presentado en una convención de China ¿Escuchaste bien? Pero aquí el punto es que todavía no se sabe, pues, dónde va a salir este juego Si nada más en China o va a salir en muchos lugares del mundo Ah, como lo veo, tiene pinta de tener calidad mundial Sin problemas, eh Sin problemas tiene pinta de tener calidad mundial Y de que va a ser enorme para los que les gusta este tipo de juegos Vas a tener habilidades, vas a tener golpes Pinta muy bien el juego, la verdad Incluso abarca desde la historia de Goku pequeño Cosa muy bonita porque si incluye cinemáticas que se ven bastante bien Para hacer un juego de celular este juego se ve increíblemente bien Incluso podemos ver la primer cinemática donde Goku se encuentra por primera vez con Bulma Y hasta parece ser que la historia de Majin Buu Sin embargo, todos sabemos cómo son los juegos de celulares Son gratuitos, pero tienen micropagos Si esto ocurre aquí seguramente tendremos actualizaciones Donde podremos llegar a Dragon Ball Super Quiero decir que si están viendo el trailer Que obviamente lo están pasando aquí Obviamente ante sus caras Deben de darse cuenta de algo muy interesante El juego se ve de calidad mundial El juego se ve de muy buena calidad No es cualquier tontería No es cualquier estupidez Se ve que el juego es de muy buena calidad Aquí lo interesante es ¿Qué tanto puede avanzar este juego aquí? Bueno, puede avanzar bastante Juegos como Dokkan Battle, por ejemplo Que pues no tiene tanta... Pues es un juego muy raro la verdad Dokkan Battle No es un juego... Pues no se me hace tan emocionante Sin embargo, triunfó aquí ¿Por qué? Porque fue gratuito Y porque obviamente les encanta el mundo de Dragon Ball Este juego se ve bastante bien Con cinemáticas, modo historia O sea, tiene modo historia Tiene incluso desde la pelea de... Pues Jackie Chun también la tiene O sea, tiene muchos detalles Si le están viendo ahí Y es que ¡guau! Se ve muy bien Y luego tiene así como que puedes explorar en 3D No caminando, ¿no? Sino como que explorar las... Las distintas... Los distintos escenarios que puedes ver Me parece bastante increíble el juego Sin embargo, como les repito Esto apenas está en China Sí, obviamente Dicen algunos que pues Va a llegar primero a Japón No, obviamente Juego desarrollado en China Y ya saben que todo lo de China Dicen que está mal hecho Pues no, amigos En esta ocasión podemos ver que no Incluso no se descartaría Que agreguen Dragon Ball Super Un juego... No sé, me tomó por sorpresa Me emocionaría Obviamente estoy viendo aquí Cómo lo está tomando la comunidad De la página de donde lo estoy viendo Y están emocionados de que este juego Pueda llegar aquí Incluso hay un pequeño mini gameplay Donde podemos ver a Tenshinhan Y Milk peleando contra otros Obviamente un juego... Este juego debe estar en alfa Algo así O sea, todavía no debe estar terminado A lo que se ve Pero se ve que está bueno, ¿eh? Nada más es cuestión de saber Controlar a cada personaje Por ejemplo, ahí vi que este sujeto Está controlando a Tenshinhan Y seguramente ustedes también lo vieron Porque se los puse aquí Espero no me borren el video Por copyright Y obviamente al ver yo esto Al ver que Tenshinhan Y ellos están peleando ahí Me doy cuenta de que Si usas la habilidad esa de Tenshinhan Adecuadamente va a causar mucho daño Pero él lo usó mal Estamos viendo el torneo De las artes marciales Que parece que el diseño Lo sacaron del Xenoverse 2 Y anteriormente Quién sabe de dónde habrá salido Ese diseño Pero se ve bien Es un juego que Vean, Goku allí va Es un juego que se ve Bastante entretenido Parece que va a contar Con muchísimos personajes Está claro que sí Está claro que va a contar Con muchos personajes Parece A lo que se ve pues Por el puro modo historia Que nos abarca Nos dice que va a abarcar Desde el modo historia Desde Goku pequeño Metiendo al maestro Roshi Metiendo pues obviamente A personajes que ni al caso Entonces Eso significa Que va a tener Muchísimos personajes Obviamente yo estoy de acuerdo En que hagan juegos de celular Claro está Lo único que no estoy de acuerdo Por ejemplo En Dokkan Battle Es que si ya sabe Que tantas personas Lo juegan en Latinoamérica Por ejemplo Y en España también ¿Por qué no lo pone en español? Esa es una de las cosas Por las cuales no juego Dokkan Battle Otra cosa Para los juegos también De Dragon Ball No traen muchas cosas De Japón Por ejemplo No traen obviamente Juegos como Dragon Ball Heroes Porque obviamente No es para celular Aquí hay una diferencia enorme Entre Dragon Ball Heroes Y este juego Este juego es de celular Este juego Tiene una mecánica Que seguramente Pega aquí Obviamente esta clase De juegos Los hemos vivido Desde hace mucho tiempo No de Dragon Ball Sino de otro tipo De juegos De otras franquicias Sin embargo Este juego Si podría ser traído Acá Lo digo Con mucha seguridad Este juego Y cualquier juego De celular Que lo lancen De forma gratuita Con micropagos Obviamente Pega aquí Porque el celular Es así Por eso juegos Como Pokémon GO Triunfaron en su época Obviamente Malas actualizaciones Y estupideces Hicieron que este juego No creciera Pero este tiene Algo que por ejemplo Pokémon GO No tenía Como lo es Modo historia Combates Online competitivos Es obviamente Una gran diferencia ¿No? Ahora podrás Entrenarte Para tener Grandes personajes Y empezar A lo Clash Royale Por ejemplo Pero con una mejor Movilidad Una especie De Dragon Ball Xenoverse 2 Donde tú Pues ya saben Cómo funcionan Los juegos De Dragon Ball Esto no es como Xenoverse 2 En cuanto a combate Se refiere Sino de que Vas a pelear Con personajes Es parecido Por ejemplo A Dragon Ball Online Más o menos Así es De ese estilo Todavía no se revela Si va a tener Un mundo abierto No se ve Todavía eso Pero lo que si se sabe Es que va a tener Modo historia Eso si se sabe Lo que si se sabe Es que va a llegar Hasta la saga De Majin Buu Al menos Lo que también se sabe Es que va a tener Muchos personajes Que va a tener Mecánicas interesantes Que va a tener Online Obviamente Obviamente Este juego Pinta para ser Grande Si llega gratis Eso rompería Los esquemas Porque yo no he visto Un juego gratuito Con tan buen modo Historia Al menos este Pinta para ser Bueno Ojalá Que llegue Hasta acá Hasta estos lugares Porque se ve Que el juego Pinta para ser Un portentoso Portento Portado Muy Muy bueno Amigos Yo creo Que este juego Si merece la pena Llegar hasta acá Si es de pago Va a tener dificultades Miren Juegos de pago En celular No van ¿A qué te refieres Con eso Sergio? O sea No sean tontos Los creadores De juegos De celular Lo que vende Son los micropagos Por eso Los que tienen Juegos de celular Se hacen millonarios Precisamente Mario El Mario Que salió Para Android Y para iOS No triunfó Porque era de pago Ojalá Que no se les ocurra Hacerlo de pago Y que lo hagan Con micropagos Porque de otra manera No lo vamos a ver Por eso juegos Como Dokkan Battle Triunfaron Porque son gratis Con micropagos Por eso juegos Como Clash Royale Triunfaron Porque son gratis Con micropagos Si este juego Llega gratis Con micropagos Directamente Hasta Latinoamérica América Japón Estados Unidos Ah Estados Unidos Ya va englobado ahí Si si Pero lo quise decir Dos veces Porque seguramente Llegará ya primero Los odio No no es cierto Bueno el punto Es que Si Yo creo que este juego Tiene la talla Para ser mundial Yo creo que este juego Si lo vamos a poder ver Dentro de Algún tiempo No se cuanto Pero lo vamos a tener La oportunidad de verlo Porque no se ve que Es un cualquier juego Chafita Se ve que le echaron ganas Así que me gustaría Saber tu opinión Que tal te parece Después de haber visto Ese mini gameplay Y todo lo que les enseñe El día de hoy De este juego Acaban de sacar la noticia Like y me gusta Suscribirse Por todo eso Que acabo de poner Obviamente No tiene ni una hora Que anunciaron esto Obviamente Dejen tu me gusta Y suscríbete Suscríbanse Adiós amigos Bye Ando todo dormido No se ni que ando diciendo Hasta la próxima Bye